Atacando con misiles asesinos, Rusia está decidida a barrer a los extremistas en Siria. Rusia está utilizando activamente los sistemas de misiles tácticos Iskander-M en Siria. Según Avia Pro, Rusia está utilizando activamente los sistemas de misiles tácticos Iskander-M en Siria para llevar a cabo ataques de precisión contra yihadistas y rebeldes locales. Según las imágenes de video publicadas, se puede ver al misil Iskander-M operando y preparándose para la batalla. Según algunos informes, el video fue filmado en la provincia siria de Latakia, mientras que el ataque se llevó a cabo contra yihadistas en Idlib. Al parecer, el ataque se llevó a cabo después de que los exploradores descubrieron un gran grupo de yihadistas. Y un solo ataque con misiles tácticos será suficiente para destruir todos los objetivos. No está claro exactamente cuándo se filmó este video, ya que no ha habido información reciente de que Rusia haya utilizado un sistema de misiles tácticos para atacar a los yihadistas. El uso de estas armas por parte de Rusia muestra que el ejército ruso tiene serias intenciones de eliminar las bandas ilegales y los extremistas en Siria. Rusia prueba 320 tipos de armas. El ministro de Defensa ruso dijo que el ejército ruso probó más de 320 tipos de armas y equipos durante la campaña siria. Esta información fue anunciada por el general Sergei Soygu durante una reunión conjunta con empleados de Rostbertoll, el principal fabricante de helicópteros de Rusia. El titular del ministerio de Defensa ruso dijo que los helicópteros de ataque producidos por Rostbertoll han sido mejorados en términos de armamento, luego de participar en la lucha contra el terrorismo en Siria. La seguridad de los helicópteros de ataque se mejora con la solución, que equipa a la aeronave con nuevas armas que pueden operar a un alcance más largo que el sistema de defensa aérea MAMPAD, explica el ministro Sergei Soygu. Soygu también elogió los logros de los empleados de Rostbertoll. Ahora tenemos esas armas, gracias a la experiencia en Siria, gracias a los compañeros que lo hicieron. El señor Soygu también puede haberse referido al misil de crucero avanzado Producto 305. Los helicópteros de ataque mejorados Mi-28NM y K-52M estarán equipados con nuevos misiles guiados, que se dice que tienen un alcance de hasta 100 kilómetros. Gracias a las armas experimentales en el campo de batalla Sirio, Rusia ganó experiencia para que el ejército ruso mejorara muchos sistemas de armas y equipos. Al mismo tiempo, la industria de defensa rusa también desarrolló muchos sistemas de armas nuevos a partir de esta guerra. Rusia, que se unió a la guerra civil Siria en 2015 por invitación del gobierno de Assad, ha contribuido básicamente a repeler el terrorismo en este país del Medio Oriente. Gran parte del territorio sirio que anteriormente estaba en manos de terroristas ha sido devuelto al gobierno sirio. Sin embargo, la guerra en Siria también le da a Rusia muchas ventajas. Además de probar armas y desarrollar la industria de defensa. Rusia también ha mejorado su estatus político como mediador talentoso en el Medio Oriente. Rusia también ha mejorado su estatus culturales porque quieren enfrentar profits. ni las grandes amplias «n�지an Haiñas» Europa también ha mejorado su financiera. Rusia también ha mejorado su live theres un actitud adulto La libertad que se escuchará en algunoseados a Rusia quiere decir que la gente está en enjoy SEXEA. Propinción 2019 ha mejorado bué dio embajada a Rusia a Rusia un mill lei flower plantar una producta en Brasil y aparte de personas hasta� property Zie czytando el oro durante un boosterenta moreenendo el indadulto a la mafiautes de Tradeau. CC por Antarctica Films Argentina